Estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo. Que se garantice el derecho a la información. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hoy se sigue hablando de lo que hizo Twitter y Facebook a Donald Trump que le congeló sus cuentas. Hay que recordar, amigos y amigas, que Andrés Manuel López Obrador fue el primer presidente en el mundo que se atrevió a criticar a estas dos plataformas, a estos monstruos digitales. Porque estos señores de Facebook, de Twitter, ellos son los que están controlando la comunicación, que es lo que se puede decir y que no. Pero, amigos y amigas, aquí se ve que es a conveniencia de sus intereses monopólicos. Hoy sale Angela Merkel a defender la libre expresión, no a Donald Trump ni a Andrés Manuel López Obrador, como dijeron los chayoteros de la derecha, que el presidente López Obrador estaba defendiendo a Donald Trump, no, amigos y amigas, está defendiendo la libre expresión. Ya en un video pasado yo dije, opiné que estas empresas, estas plataformas digitales, estos monstruos de la comunicación deben de ser reguladas por un organismo internacional que podría ser la ONU. Así es, amigos y amigas, porque estos señores hoy ya están practicando como los tiempos de antes del comunismo, que ellos son los que deciden qué es lo que puede salir y qué es lo que puede no. Y que no vengan a decir que porque el presidente Donald Trump dio mensajes de odio. Amigos y amigas, ¿cuántos hemos visto que mandan mensajes de odio en estas plataformas y no les han congelado sus cuentas? Vamos a poner unos ejemplos muy claros aquí en México, Felipe Calderón, que llamó a la rebelión en Venezuela, en México, y no le congelaron sus cuentas. Gilberto Lozano, amigos y amigas, ¿cómo ha buscado que el ejército mexicano se rebele en contra del presidente López Obrador? ¿Cómo ha insultado a un jefe de Estado y no le han congelado sus cuentas a Javier Lozano? Y a muchos más que hoy siguen en estas plataformas. Vamos a poner otro ejemplo, como el señor Aguilar Camín, que insultó al presidente López Obrador. Le dijo majaderías y el señor sigue en estas plataformas. Así que, amigos y amigas, no vengan a decirnos que porque son mensajes de odio. La muestra es que hoy no están congeladas las cuentas de muchos señores de la derecha aquí en México. Vamos a ir a la información, vamos a ver qué dijo Ángela Merkel muy rápidamente, amigos y amigas. Vamos a ir muy rápidamente. Vamos a ver un Twitter de Jorge Ramos, este chayotero de la derecha, de los neoliberales, que hoy sigue apoyándolos. ¿Qué es lo que dijo muchos presidentes hoy en pasos ahora que Twitter, Facebook e Instagram suspendieron las cuentas de Trump por mentir, por ser un peligro para la democracia y por incitar a la violencia? Empecemos por estos principios. Los presidentes no son todopoderosos y menos en una democracia. Amigos y amigas, yo le diría a este señor Jorge Ramos que entonces, ¿por qué no le han congelado sus cuentas a Felipe Calderón, a Gilberto Lozano y a muchos más que se han dedicado a mentir, a difamar a los gobiernos de México e inclusive extranjeros que han metido la cuchara en los asuntos que nos compete solo a los mexicanos? ¿Por qué no están congeladas esas cuentas? Así es, amigos y amigas. Hoy la derecha está festejando eso. Porque ya estaban impuestos que solamente los medios tradicionales son los que valían sus opiniones, son los que decían que era bueno y que era malo. Hoy las redes sociales, amigos y amigas, ha venido a revolucionar la comunicación. Y estos señores de la derecha, estos señores neoliberales, no les gusta que el pueblo del mundo despierte. Y por eso hoy están en contra de los presidentes que están con el pueblo, que no están con los pequeños grupos del poder político y económico. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. Vamos a ver este tweet en sin línea que dice Angela Merkel considera problemático que redes sociales de Trump sean cerradas definitivamente. para aquellos que decían que el presidente López Obrador estaba apoyando a Donald Trump. Hoy sale una mandataria a defender la libre expresión, pero no al presidente Trump ni al presidente López Obrador. Vamos a seguir. Estos acontecimientos deben preocuparnos y ocuparnos. No dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información. Esto es lo que dice Angela Merkel. Merkel considera problemática la suspensión de la cuenta en Twitter de Trump. Suspenden definitivamente la cuenta de Trump por incitar a la violencia. Esto es lo que dijo Twitter. ¿Cuenta suspendida? Definitivamente, amigos y amigas. Este es el mensaje que dio la señora Angela Merkel. Merkel se posiciona contra la expulsión de Trump de las redes y dice que la libre opinión es un derecho fundamental. El cierre de la cuenta de un presidente elegido en base a la decisión de direcciones corporativas es problemático, expresó la canciller alemana. Así es, amigos y amigas. Hoy sale Angela Merkel a decirle al mundo, amigos y amigas, que el presidente López Obrador tiene toda la razón. Esto ya es un monopolio de Twitter y de Facebook. Vamos a seguir muy rápidamente con información, amigos y amigas. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador sobre este caso que hoy a la derecha le está doliendo, le está ardiendo todavía, le está punzando. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque sí, yo creo que fue un antes y un después, en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del dueño de Feis y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas. Y qué, la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, sí, hay que pensar en eso, no confiarnos porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparece en las redes sociales, sí, es una etapa nueva, todos lo celebramos. Yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales, pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador. El primer presidente del mundo que se atrevió a poner sobre la mesa esta discusión de las redes sociales, de esta libre expresión que hoy está cortada por Twitter y por Facebook. Amigos y amigas, esto tiene que llegar a niveles internacionales, se tiene que regular a estas plataformas y tiene que ser un organismo internacional como la ONU la que regule a estos señores monstruos de la digitación, monstruos de la comunicación digital de estas plataformas. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.